Buenas noches, hoy hablaremos claramente con el candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, protagonista de una de las noticias políticas de los últimos días por cuenta del apoyo del expresidente Uribe que armó una tormenta que terminó en Aguacero, ¿no? Doctor Peñalosa, hablemos claramente. Pues la verdad, el presidente Uribe dijo que me apoyaba, yo le agradezco mucho, hace como unos tres años que no hablo con el presidente Uribe ni por teléfono, pero el Partido Verde de una manera mayoritaria en su dirección nacional dijo que primero que no había vetos y además que buscara apoyos en movimientos sociales, partidos, etcétera, porque los problemas de Bogotá son muy grandes y esto no lo puede arreglar una persona, un solo partido, sino que tenemos que hacer una gran unión para sacar esto adelante. Ajá, ¿usted cree que entonces ganó el pulso que le estaba planteando Antanas Mocos? No, yo no creo que esto sea pulso, el problema es Bogotá, el problema es cómo sacar adelante a Bogotá y por supuesto en esa misma dirección Antanas Mocos dijo que tenía plena confianza en Enrique Peñalosa como el mejor candidato, lo mismo que los demás directivos del Partido Verde, a mí me parece que aquí lo que se trata es de sacarle adelante a Bogotá, aquí se, como dices, se armó una tempestad en... Sí, el presidente hoy manifiesta que me apoya, yo agradezco ese apoyo y agradezco el apoyo de todos los ciudadanos que quieran apoyarnos con base en los principios, que han sido mis principios toda la vida, que significa, por supuesto, que en el gobierno van a estar nadie por recomendación política, sino solamente por sus méritos. Y es que esto es lo que he hecho toda la vida, por eso es que yo hice una política en la calle repartiendo papelitos y demás, para no tener compromisos con nadie, sino solamente con una buena gerencia, nombrar a los mejores sin importar cuál es su filiación política. Ajá, ¿usted cree que el expresidente Uribe le suma más de lo que le resta? Ah, sí, por supuesto, es que yo creo que en estas, en este mundo hay, en esta sociedad hay muchos mundos, y cuando uno recorre la ciudad, el presidente Uribe tiene un apoyo muy grande en esta ciudad, especialmente en los sectores populares, pero, insisto, ahora lo que tenemos que ver es cómo es que vamos a arreglar la movilidad de Bogotá, la seguridad, y yo sí creo que la crisis es tan grande, que lo que tenemos que ponernos a pensar es cómo nos unimos todos. El presidente Santos, con el apoyo tan inmenso que tiene y una popularidad tan alta, y aún así consideró necesario llamar a todos los partidos para hacer una gran alianza para sacar adelante al país. No nos vamos a concentrar solo en el tema del expresidente Uribe, tranquilo, doctor Peñalosa, pero, por supuesto, tengo que preguntarle, usted dice, me suma, y yo le digo, bueno, le sumó hace cuatro años cuando usted estuvo en campaña, y él estaba en el poder, y de todas maneras no le puedo ganar a Samuel Moreno, ¿por qué ahora sí ganaría con el apoyo de Álvaro Uribe? Es que esto no se trata solamente de sumar y de restar, en términos, yo no sé exactamente si suma un punto o resta un punto, pero sí de lo que se trata es de tener a todos los ciudadanos que quieran sacar adelante a la ciudad de Bogotá. Yo no puedo decirle a un ciudadano, y menos aún si es un ciudadano que tiene 75 puntos de imagen positiva en la ciudad, ¿sabe qué? Su apoyo no me gusta, salvo que sea un delincuente que ha sido condenado por la justicia o algo, pero si hay un ciudadano que dice, ¿sabe qué? Yo lo apoyo, yo quisiera que usted fuera alcalde, y yo digo, muchas gracias, y ahora sigamos adelante. Ajá, el apoyo del ciudadano Álvaro Uribe implica el apoyo de ciertos líderes del partido de la U, por supuesto, y de la U. Usted está buscando también el apoyo de la U, y entonces yo le pregunto concretamente, ¿usted se siente tranquilo, se va a sentir tranquilo con el apoyo de Hipólito Moreno? Por ejemplo, ¿se ve usted en una tarima con Hipólito Moreno diciendo, vamos a ser una gran alcaldía? No, con Hipólito Moreno no, pero es que, primero que todo, en el partido de la U, por ejemplo, hay líderes excelentes, como Óscar Iván Zuluaga, como Juan Lozano, como en los mismos concejales de la U, la mayoría de los concejales de la U son concejales excelentes, pero es que, sin importar que los concejales sean buenos, regulares o malos, yo voy a ser un gobierno que solamente va a depender de las metas que tengamos y de la mejor gente. Y si alguien viene a decirme que es que me va a apoyar a cambio de que le nombre a alguien, o de apoyo en contra, pues yo lo voy a rechazar. Entonces, pero la gente me conoce a mí también, que yo he tenido muchas conversaciones en las últimas semanas con líderes de diversos partidos, de la U muchos, y no ha habido uno solo, que haya hecho la más mínima sugerencia de que es que esto es a cambio de algo. A lo largo de toda mi vida, yo he hecho una política en donde no he aceptado el apoyo de nadie que esté interesado en algo distinto del interés general. Nunca recibí un solo peso de contratistas, por ejemplo, del Distrito Unido de Proveedores. Nunca. Y ni siquiera a nivel de la manera como se hace política tradicional de repartir dineros aquí y allá, en Bogotá, no hay un líder político que pueda decir que yo le di 50 mil pesos para comprar gaseosa para hacer una reunión. La mía ha sido una política de respeto por la inteligencia del ciudadano y un gobierno de manera estrictamente basada en los méritos. De manera que si hay un concejal, un político, bueno o malo, que viene y me habla a mí de un problema de un barrio, algo que realmente yo deba saber y que yo pueda solucionar, pues bienvenida a esa información, no importa quién sea. Ajá. ¿Cómo quedó su relación con el exalcalde Mocos, con el copresidente del partido? Pues mire, lo que no suena en el partido verde, yo soy muy feliz en el partido verde, son los principios y una manera de hacer política. Los partidos no necesariamente son clubes de personas que quieren salir de paseo juntas o de rumba juntas. Los partidos, un partido como el nuestro, estamos juntos porque compartimos una manera de hacer políticas con Sergio Fajardo, con Antanas Mocos, con Lucho Garzón. Bueno, somos personas que hemos hecho políticas sin dinero, sin decir mentiras, sin prometer cosas que no se puedan cumplir. Y entonces yo creo que eso es lo que nos tiene juntos en un partido. Unos principios, una manera de hacer política, una prioridad a una sociedad más igualitaria y por eso estamos juntos, más allá de cualquier diferencia temporal en un momento dado. Ajá. Dice María Isabel Rueda que es un poco desleal Mocos cuando no lo apoya usted, considerando que usted lo apoyó incluso en el ridículo. ¿Usted no tiene un poco esa sensación que es maluco que en este momento le haya ocurrido eso con Antanas Mocos? Bueno, lo cierto es que lo apoyamos de todo corazón, aún en el ridículo, eso es cierto. Y no cuando iba ganando, cuando iba perdiendo 24 horas, es decir, 6 meses, tiempo completo, con todo el entusiasmo, con la lealtad absoluta. Pero por supuesto una parte es la parte humana y otra es la parte política. Sin embargo, no sobra recordar que en cientos de ocasiones durante la campaña, Antanas Mocos hablaba de construir sobre lo construido, sobre mantener todas las cosas buenas que había hecho el presidente Uribe. En ese momento el presidente Uribe no era ningún delincuente para él, ni mucho menos todo lo contrario, él decía que había que construir sobre las cosas buenas que había hecho el presidente Uribe. Entonces, realmente yo creo que yo respeto sus posiciones. Por supuesto, si él tiene una objeción radical a cualquier decisión que se lleve a cabo en una campaña, pues que él exprese y más allá de cualquier tipo de agradecimiento que pueda tener por el apoyo en su campaña. Ajá. Bueno, es muy difícil plantear ese tipo de preguntas de qué habría pasado si, y también sé que es difícil contestarlas, pero quiero plantearle una que es muy pertinente, que es en el tema de los nules. Si usted hubiera ganado la alcaldía y no Samuel Moreno, de todas maneras habría tenido el mueble encima de los nules, porque la adjudicación del Transmilenio de la 26 ocurrió en la alcaldía de Lucho Garzón, antes de este periodo de alcalde. ¿Usted cree que habría ocurrido el desastre que ocurrió con los nules si usted hubiera sido alcalde? No. Es que, primero, yo no quiero juzgar al alcalde Moreno sobre los temas de corrupción. Yo sobre eso soy muy respetuoso, que eso lo decían los jueces. Yo he criticado mucho esta administración por una cantidad de medidas equivocadas, de mentiras que se dijeron en la campaña. Decía que no había que vender la empresa de teléfono y después que sí, que sí había que venderla cuando estaba en campaña. O sea, sin una sola página de estudio, de manera populista y responsable, salió a decir que no se iba a hacer la mitad de la troncal décima séptima, porque sí, para hacerse el simpático. Y luego entonces terminó proponiendo una troncal séptima, que no era ni una troncal bien hecha ni nada. Entonces, hay múltiples críticas a la manera como se ha gobernado. Más aún, una cantidad de nombramientos, no obstante algunos buenos también, pero una gran cantidad de nombramientos por política, gente que no era la más capaz, la más idónea. Entonces, por ejemplo, en el tema de la administración de esos contratos, si hay un excelente director en el IDU, la mayor parte de los problemas no. Aquí no hay una discusión, realmente no hay una discusión sobre la manera como se adjudicó el contrato. Lo que hay es una discusión sobre la manera como se administró, cómo se entregaron anticipos que no se deberían haber entregado. Y toda clase de errores en la administración del contrato. Yo sí creo que si uno tiene las mejores personas administrando todas las entidades del distrito, pues no se presentan los problemas de corrupción. Es que la corrupción en la política, ¿dónde es que comienza? La corrupción en la política comienza por nombrarles recomendados a los políticos. Recomendados que además están ahí no porque es que el político les ayuda a conseguir un puesto de querido, sino que están ahí para ayudarle a hacer negocios. Entonces, en el caso mío, y eso no es teoría porque ya lo hice, jamás nombraría a nadie por recomendación política, solamente a los mejores, del sector público, del sector privado, como ya lo hice. Y entonces así obviamente se reducen casi a cero los riesgos de corrupción. La semana pasada que suspendieron al director del IDU, porque aparentemente no estaba entregando completa la información a la Contraloría, dijo, mire, nadie quiere ser funcionario público. Y lo oigo a usted diciendo, bueno, vamos a conseguir a nombrar a los mejores. ¿Y de dónde los va a sacar? Si la gente dice, yo termino enchicharronado, investigado, inhabilitado, mejor no me meto en eso. Ese es un tema muy grave. Yo sí espero que las decisiones que han tomado las entidades de control, la fiscalía, etcétera, etcétera, que sean decisiones que se toman con base en criterios estrictamente jurídicas, y no por la presión política del ambiente en un momento dado. Porque lo cierto es que aquí tenemos, y más grave aún, a nivel de las entidades del distrito, hay unas entidades que todo el mundo sabe que no funcionan, como la Contraloría o como la Personería, que son escogidas por el Consejo, y que le cuestan a la ciudad 250 mil millones de pesos al año. ¿Y a quién se le puede pasar por la mente que las Contralorías y las Personerías municipales, elegidas por los consejos y por las asambleas, realmente van a ser idóneas para tener la mejor gente, personas que sean nombradas por sus capacidades, para controlar de verdad los problemas? Entonces, y estas entidades pueden embargar a los ciudadanos, destituirlos. Entonces, incluso en Colombia ya tenemos un verbo, que es empapelar. Empapelar significa acusar a alguien, a sabiendas de que es injusto, pero que uno lo va a enredar y le va a tocar pasarse 10 años pagando abogados y demás para lograr liberarse de esto. Entonces, si uno quiere nombrar realmente a la mejor gente, incluso cuando yo fui alcalde había una recesión muy grande, entonces no habían muchas oportunidades en el sector privado, pero ahora la economía va volando y muchos de los mejores profesionales jóvenes, esa gente que uno quisiera llevar al gobierno, pues les está yendo muy bien en el sector privado. Y llevarlos al gobierno a que tengan toda clase de riesgos, a veces que los encarcelen injustamente, pues yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Ajá. Bueno, el otro punto neurálgico, por supuesto, es el del IDU. Me enviaron muchas preguntas por Twitter diciéndome, bueno, pregúntele qué va a hacer con el IDU, porque se siente que como que el IDU es un gran monstruo, que tiene un gran poder, que maneja mucha plata, pero que también es precisamente un monstruo de corrupción. ¿Usted ya tiene claro qué va a hacer con el IDU? Bueno, yo creo que en general más importante que las instituciones es las personas que manejan las instituciones. Digamos, en nuestra administración, Andrés Camargo llegó a un IDU que también estaba mejor, porque ya lo había mejorado Antanas Mocus, pero logró que era una entidad motivada de gente, incluso con la misma gente, porque no era... muchos de los empleados medios y además nos cambiamos. Andrés Camargo que terminó preso, ¿no? Sí, terminó preso, ese es el caso típico, un funcionario excelente que termina encarcelado por una cosa completamente loca y después, hombre, qué pena, ¿no? No había nada, pero... Entonces, sin embargo, yo creo que hay que hacerlo... En el gobierno nacional, el presidente Santos está haciendo lo que me parece muy interesante y es sustituir el INCO por lo que es una agencia nacional de contratación, porque además ahora cada vez más habrá que hacer también contratación privada, concesiones privadas y proyectos con inversión privada, programas de renovación urbana con inversión privada, autopistas por concesión, etcétera. Entonces, en el gobierno nacional están estudiando la creación, la sustitución del INCO por una agencia nacional de contratación y yo creo que lo mismo que hay que hacer en el distrito, acabar con el IDU tradicional y crear una agencia distrital de contratación altamente especializada, que además tenga una especialización grande en ver cómo es que se vincula inversión privada a muchos proyectos y creo que los estudios que se están haciendo para la entidad nacional nos van a servir también para la entidad distrital. Hablemos del tema del trancón. ¿Cómo va a resolver el asunto de movilidad en Bogotá si gana la alcaldía? Bueno, una cosa es el trancón y otra es la movilidad. El trancón es algo bien difícil de arreglar porque están entrando a Bogotá, le entraron el año pasado 130.000 carros. Si tomamos que hay 10 metros por carro, con un espacio mínimo entre carro y carro, estamos hablando de 1.300 kilómetros. Una fila de 1.300 kilómetros son los carros que entraron el año pasado. Es decir, es mucho más que la distancia de Bogotá a Cartagena. Entonces es imposible pensar que uno va a hacer esa cantidad de vías. Pero sí se puede arreglar la movilidad con excelentes sistemas de transporte público. Tenemos, por supuesto, que hacer una cantidad de vías nuevas que hay que hacer. Algunas autopistas por concesión. Eso me lo preguntaron. ¿Va a ser autopistas de esas con peaje, que la gente si no quiere trancón pues paga un poquito? En algunos casos se pueden hacer. A mí me gustan más las grandes avenidas con semáforos que la gente pueda atravesar con grandes aceras que además movilizan el 80% del número de vehículos que las autopistas. La diferencia no es muy grande. Pero mejora la ciudad. No son como una barrera terrible en la mitad de la ciudad que hace imposible que la gente pase de un lado al otro, que no es agradable caminar junto a ellas. Pero de todas maneras se necesitan algunas autopistas por concesión. Desde nuestra administración, por ejemplo. Bueno, desde que yo estuve en la Cámara hace muchos años logré que se hicieran los diseños para la autopista periférica de Bogotá que después se volvió la autopista longitudinal de Occidente. En nuestra administración compramos. En un buen momento, porque había una crisis económica y la tierra estaba muy barata, compramos toda la tierra para la autopista longitudinal de Occidente. Esa hay que hacerla. Todas las autopistas que se hagan, por supuesto, tienen que tener carriles exclusivos para buses. No puede ser solo para el transporte privado. Porque además se trancan, de todas maneras, por grandes que sean las autopistas. En Estados Unidos todas las autopistas están trancadas en la entrada de las grandes ciudades. Entonces tienen que tener soluciones de transporte masivo, grandes aceras, ciclorrutas, etc. Hay que hacer algunas de estas autopistas. Y transporte masivo. ¿Solamente Transmilenio va a seguir usted con el tema de que solo necesitamos Transmilenio y no? Porque el punto es que el metro está en el COMPES, está en el Plan Nacional de Desarrollo ya el marco legal para hacer el metro. Y yo siento que un poco está también en el imaginario de la gente que siente que tiene derecho a tener metro. ¿Usted sigue con no metro? No, por supuesto que hacemos metro, pero además hacemos un metro bien hecho. Si el gobierno nacional nos garantiza los recursos, además hay que hacer un metro bien hecho. No como la línea que está propuesta ahora de San Victorino hasta la 170, que está 70% en el estrato 4, 5 y 6, cuando en la ciudad 4, 5 y 6 son los 14% de la población, sino algo que realmente solucione. Yo consigo un metro que sea una línea circular que vaya hacia la 134, 170, vaya hasta Suba, después vaya luego por la avenida Ciudad de Cali hacia el sur, coja todo Suba, en Gativá, pase por Fontibón, Kennedy, y luego por la primero de mayo pase al centro y se vuelva por la carrera séptima en la ruta que está planteada. Eso me parece que es la ruta de metro que hay que hacer y si hay los recursos, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Ahora bien, con metro o sin metro, primero que todo, hay que tener claro que el metro no arregla los trancones, ni el Transmilenio tampoco. En las ciudades de América Latina donde hay metro, como Caracas o Sao Paulo o Ciudad de México es donde más trancones hay. O sea que no soñemos en Beijing. Son un poquito más pobladas que Bogotá, ¿no? Digamos, Ciudad de México. No, pero Caracas no, Caracas no, y hay muchas ciudades como Manila, pero también tiene cientos de kilómetros. Igual, en Londres, Londres tiene la misma población de Bogotá. Tiene 1.800 kilómetros de metro y de trenes suburbanos y aún así moviliza a un millón de personas más en bus que en metro. Y eso que no estamos hablando de 20 kilómetros o 30 o 40, sino de 1.800. Y además de eso, había tantos trancones que fue necesario cobrar por el uso del carro en el centro de Londres. Hay varias ciudades que tienen metro como Singapur, como Estocolmo, como Londres, donde hay metro y aún así el trancón es tan complicado que fue necesario cobrar por el uso del carro para que hubiera menos trancones. Pero entonces, explíqueme, porque yo no sé si esta locomotora del metro va en reversa, está haciendo una U, digamos, usted está con el metro o no está con el metro. Claro que estoy con el metro. Si usted va a la alcaldía, ¿va a haber metro o no va a haber metro? Va a haber metro, por supuesto, si el gobierno nos asegura los recursos. Simplemente estoy recordando que con metro o sin metro la inmensa mayoría del transporte masivo en Bogotá seguirá siendo un transporte con base en buses. En ninguna ciudad del mundo en desarrollo donde hay metro y hay decenas que tiene metro, el metro moviliza siquiera el 10% de la población. Entonces, si se hiciera la línea de metro que está planteada en este momento, por ejemplo, solo movilizaría 4 de cada 100 ciudadanos en Bogotá. De manera que hay que hacer el metro, pero recordemos que eso no es suficiente. Necesitamos todavía solucionar la movilidad para 96 de cada 100, más aún. Hay otra cantidad de temas de movilidad fundamentales. Tenemos que, por ejemplo, aquí hay 380 mil niños que caminan entre el barro todos los días para ir al colegio porque en Bogotá tenemos que una de cada cinco vías en Bogotá, una de cada cinco. No es que tenga huecos, sino que jamás sea pavimentado como el caserío más lejano del África. Es una vergüenza. Aquí en Bogotá, Colombia, capital de Colombia. Entonces, el tema de la movilidad tiene muchas facetas. Hay una de esas cosas que van haciendo carrera y a lo largo de su carrera política ha hecho mucho y es, usted es enemigo del carro particular. ¿Es usted enemigo del carro particular? ¿Va a combatir el carro particular si es alcalde? No, de ninguna manera. El carro particular es maravilloso y además aquí los colombianos quieren tener su carro para salir de paseo. Al revés, lo que hay que hacer es sitios donde puedan salir de paseo porque aquí alguien logra después de dos generaciones de ahorrar para tener su carro y ¿a dónde va? ¿A un asadero en Chía? Eso, yo creo que por ejemplo tenemos la posibilidad del parque Tomine que quisimos hacer en la pasada administración que es un parque con un lago enorme en la mitad, podríamos tener una ciclorruta, 60 kilómetros de ciclorruta, caballos, canoas, para que los ciudadanos, además no solo eso, parques digamos a mitad de camino entre Bogotá y Medellín, parques de esos regionales de 10 mil hectáreas donde la gente puede ir a acampar, ir de paseo a los ríos, tenemos que lograr porque el máximo placer del carro es para salir de paseo, ahora bien, en ninguna gran ciudad del mundo es posible que todo el mundo se movilice en carro, las ciudades más ricas y más avanzadas del mundo como Nueva York, como París, como Londres, la inmensa mayoría de la población se moviliza en transporte masivo porque como le decía, si entramos 130 mil, 1300 kilómetros de carros, una fila de 1300 cada año, pues es imposible solucionar el tema de movilidad de la ciudad con base en carro, de manera que hay que hacer más vías, hay que organizar mejor el tráfico, pero tengamos claro que lo que es fundamental para cada movilidad es que tengamos un sistema de transporte masivo que tengan cada vez mejor calidad, hay que arreglar Transmilenio, que tiene muchos problemas, Transmilenio, una pregunta, Claudia Elvira, usted cree que a Samuel Moreno le interesaba arreglar los problemas de Transmilenio o todo lo contrario, ver como es que demostraba que Transmilenio no servía, eso si contéstele usted porque la entrevistabas usted doctor Peñalosa, sí, pero claramente él estaba tratando demostrar que Transmilenio no servía para nada y entonces por ejemplo la semana entrante inauguró el Transmilenio de Buenos Aires, hicieron los más grandes proyectos de movilidad para Río, para el mundial, el próximo mundial y para los olímpicos de Río son tres grandes troncales tipo Transmilenio, en Ciudad de México, en Guadalajara, en fin, entonces, con Metro y con Transmilenio mejorado, arreglado, lo cierto es que tenemos que tener un sistema de transporte masivo cada vez mejor para que aún los que tengan carro prefieran usar el transporte masivo para ir al trabajo y que el carro lo reservemos más y más para salir de paseo, para salir de noche, en fin, claro que el que quiere ir en carro bienvenido, pero prometer que se van a arreglar los trancones en cuatro años es una mentira, en ninguna ciudad del mundo han arreglado los trancones hasta que se logra que los ciudadanos que tienen carro utilicen el transporte masivo, en Medellín, por ejemplo, para no irnos a la China o cosas raras, en Medellín, aquí al lado, tenemos que prácticamente nadie que tiene carro utiliza el metro y tenemos unos trancores muy complicados, hace 15 días yo estaba en Medellín y tenían días sin carros, había un día sin carro copiado de lo que hicimos en Bogotá porque están viendo a ver cómo es que logran que los ciudadanos aprendan a movilizarse sin el carro con este tipo de ejercicios. nos queda un tema, al menos uno porque Bogotá son muchos pero nos queda al menos el tema de la seguridad que es muy grueso pero eso será después de la pausa ya regresamos. Seguimos hablando claramente con el candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Bogotá Enrique Peñalosa, mire, la gran preocupación de la gente hoy en Bogotá es el tema de la seguridad, asesinan a un sacerdote porque lleva un celular hay niños violados hay taxistas atracados hay taxistas atracadores ¿qué hacemos? ¿qué nos ofrece a los bogotanos a los habitantes de Bogotá para la seguridad? Bueno, la gran mayoría de los delitos que se comentan en Bogotá son de bandas organizadas profesionales este delito no se va a arreglar con policías uniformados si Colombia que tiene posiblemente el mejor ejército y policía del mundo para combatir la guerrilla y para hacer operaciones en la selva tiene operativos de inteligencia tan hiper sofisticados como los de la operación hack y demás pues no puede ser posible que no logremos capturar estas banditas de delincuentes urbanos pero esto se hace con inteligencia y con el gobierno nacional con el presidente Santos es fundamental que tengamos claro que lo más importante para cada empleo para cada turismo para cada inversión es la seguridad urbana a la gente no la puede estar atracando sacándole puñales pistolas etcétera no puede hay un derecho fundamental que tiene que cumplir es el derecho a vivir sin miedo ahora bien hay otros aspectos el orden hay toda clase de estudios en el mundo que muestran que cuando hay desorden hay inseguridad porque los delincuentes sienten que nadie manda que no hay nadie que responda entonces esta ciudad en los últimos tres años se llenó de afiches en los postes de grafitis no digo unos grafitis bien hechos y bonitos en algunas partes sino mamarrachos debajo de los puentes afiches en los postes los ponen delante de los policías y no hacen absolutamente nada el espacio público cada vez más desordenado se estacionan en la acera delante de los policías y mientras uno ve que los policías le piden papeles al dueño de una bicicleta de 40 mil pesos no se inmuta cuando se estacionan los carros en las aceras y entonces orden iluminación que se sienta que aquí hay autoridad y fuera eso los jóvenes los jóvenes tienen que tener oportunidades de obtener empleo y de actividades agradables para su tiempo libre los jóvenes vamos a tener programas con el SENA para los dos últimos años de bachillerato para que los jóvenes puedan prepararse para obtener un empleo en la contra jornada aquí la inmensa mayoría de los estudiantes de Bogotá estudian en media jornada entonces que en la otra jornada puedan prepararse en instalaciones que vamos a construir y operar conjuntamente con el SENA para conseguir un empleo fuera de eso vamos a hacer así como hicimos las grandes bibliotecas en la pasada administración ahora vamos a hacer grandes centros comunitarios más campos deportivos canchas de fútbol con pasto sintético centros comunitarios para hacer danza música fútbol en pasto sintético de noche actividades campamentos que los jóvenes vamos a llevarlos a hacer excursiones a los páramos a las selvas a los campamentos que vamos a tener en el parque Tomine si los jóvenes tienen que tener actividades y aventuras riesgo incluso pero riesgo sano de caminar por la selva y por las montañas sino porque los jóvenes de 16 años que tienen que hacer hoy entonces los jóvenes vamos a trabajar mucho para hoy el gran desafío de nuestra sociedad diría yo son los jóvenes ¿usted cree que el problema de seguridad en Bogotá es de seguridad o es real o es de percepción? no a mí yo sí con todo el respeto a mí me parece gravísimo que cada vez que se habla del tema de la seguridad la policía sale y nos dice que es que es un problema de percepción casi que lo que necesitamos no es policía sino un psiquiatra porque los ciudadanos se están imaginando que es que hay inseguridad no aquí la gente vive con miedo todos nosotros conocemos gente que ha sido atracada en las últimas semanas en los últimos meses pero eso no es normal en el mundo hay ciudades y no tienen que ser ciudades desarrolladas donde la gente vive segura las mujeres los viejos los niños salen a cualquier hora sin que sus parientes estén asustados y no tienen que ser ciudades avanzadas en Santiago de Chile no hay una seguridad prácticamente total las mujeres salen a cualquier hora solas los niños entonces yo creo que no es culpa de la policía por supuesto aquí hay una cantidad de leyes que tienen que ser cambiadas casi todos los delitos que afectan a los ciudadanos de Bogotá hoy son excarcelables casi que de inmediato entonces la policía obviamente se frustra en el mismo control del espacio público hay una serie de sentencias del acorde constitucional que prácticamente hacen imposible ponerle orden al espacio público no es responsabilidad 100% de la policía pero con la policía vamos a ver dónde es que están los obstáculos para que haya orden en la ciudad de Bogotá pero en general también hay otro punto y es que para que la gente cumpla la ley se sientan que su sistema es legítimo que es justo cuando lo que están viendo es que hay corrupción que hay un desastre pues el sistema no es legítimo y entonces los ciudadanos pues no cumplen la ley tampoco no denuncian a los que violan la ley y tampoco la sociedad tiene siquiera la autoridad moral para sancionar a los delincuentes cómo es que frente a esos robos enormes que se encuentran en el Estado en el sector de la salud en la contratación etcétera entonces llevar a la cárcel a alguien por robar celulares pues es más difícil bueno lo veo muy encarretado con los temas de Bogotá como siempre y entonces pienso lo hemos visto tan exitoso como consultor internacional tan importante como consultor en temas de espacio público de movilidad en el mundo y realmente en política no le ha ido bien se ha quemado para el Senado se quemó para la alcaldía de Bogotá se incluso perdió en la consulta interna del Partido Verde ¿por qué insiste doctor Peñalosa? es cierto que me ha ido mejor como consultor que como político totalmente yo insisto porque yo amo esta ciudad y este tema me apasiona yo estoy convencido que puedo hacer una ciudad mucho mejor una ciudad ejemplar a nivel mundial yo estoy convencido que es posible que además atraiga más inversión más empleo donde la gente viva mejor yo realmente creí que estaba muerto políticamente hace tres años a mí nunca se me pasaba por la mente que iba a volver a ser candidato pero bueno la política es esa actividad donde uno a veces resucita después de estar muerto bueno muy bien pues mucha suerte gracias por hablar claramente a ustedes gracias por vernos por seguirnos en twitter arroba claramente rcn y por los mensajes que nos enviaron a través de claramente arroba canal rcn punto com feliz noche nos vemos el lunes